A iniciar con este evento de transferencia de tecnología y conocimiento, voy a dar el uso de la palabra al doctor Filemón Manzano Méndez, él es el gerente de desarrollo y transferencia de tecnología de la Comisión Nacional Forestal. Buenos días a todos, les damos la más cordial bienvenida a personal de las promotorías de desarrollo forestal de la CONAFOR, de los diferentes estados, pero también a productores de ejidos, comunidades y empresas forestales, prestadores de servicios, asesores técnicos forestales, que nos acompañen en este evento técnico. Asimismo, comentarles que también está la gerencia de manejo del fuego, de aquí de oficinas centrales, y desde luego también darle la bienvenida a los investigadores que nos acompañan, en especial a los ponentes de este evento y de este tema del día de hoy, al doctor Daniel José Vega y al maestro en ciencias Carlos Briones, ambos de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Bienvenidos, doctores. Comentarles también que la gerencia de desarrollo y transferencia de tecnología de la CONAFOR, pues está realizando un ciclo de eventos técnicos, a través de los cuales se realiza la difusión de resultados recientes de investigación, resultados también de transferencia de tecnología forestal, y por qué no decirlo, herramientas que se diseñan a partir de la investigación llevada a cabo, con el apoyo de la CONAFOR, y con la colaboración de centros de investigación científica, el evento de hoy, denominado Sistema Nacional de Predicción de Peligro de Incendios Forestales en México, será desarrollado y coordinado por investigadores del AUG, en el cual se presentarán los resultados de investigación de un proyecto llevado a cabo con el apoyo económico del extinto fondo sectorial, CONACY-CONAFOR, y comentarles también que este es el primer evento de ocho que vamos a llevar a cabo en este año, con la finalidad de transmitirles esta información y poner a disposición de ustedes el conocimiento. Todo con la finalidad de mejorar lo que es el cuidado y el aprovechamiento de los recursos forestales, tanto maderables como no maderables. Bueno, pues, a continuación yo le voy a ceder la palabra a mi compañero Ricardo Luna Rendón, quien se encargará de conducir el evento técnico de este día, y muchas gracias a todos por su atención. En el siguiente vamos a darle la palabra a la compañera ingeniera Tania Salgado Ojeda, ella es jefa del departamento de monitoreo y estadística de incendios forestales de la gerencia de manejo del fuego aquí en oficinas centrales de la CONAFOR, que nos hablará un poco del contexto de esta sesión. Muchísimas gracias, muy buen día a todos. Bueno, pues ya nada más quiero comentarles que, como ya se mencionó hace un momento, el sistema de predicción de peligro de incendios forestales fue desarrollado en el proyecto CONAFOR-CONACYT. El presente proyecto buscó desarrollar un sistema de toma de decisiones que fuese operativo, que brindara información sobre las áreas potenciales de presencia de incendios forestales para fortalecer lo que es la toma de decisiones sobre el manejo del fuego en México. Este sistema, a grandes rasgos, nos permite evaluar en tiempo casi real las condiciones de sequedad de combustible, el peligro de incendio, también integra variables meteorológicas, mapas de vegetación y factores humanos. Además, nos muestra su superficie y perímetro. Para nosotros ha sido una herramienta sumamente útil, y por eso es de gran interés su difusión, para que más personas puedan utilizarlo y aprovechar todas estas herramientas que nos brinda para la toma de decisiones en manejo del fuego. Agradecemos mucho su presencia a esta ponencia. Gracias. Gracias. Entonces, para dar inicio a la ponencia de estas temáticas, si nos puede permitir, por favor, maestro Carlos Briones, de la UGED, con el tema incendios, puntos de calor y conglomerados. ¿Qué tal? Buenos días. Habla Carlos Briones. Vamos a... Voy a empezar a compartir pantalla. El ejercicio que vamos a hacer, ustedes lo pueden ir haciendo al mismo tiempo en su computadora, ¿sale? Les voy a compartir el link del sistema. El link es forestales.uged.mx diagonal incendios 2. Bueno, yo les voy a mostrar un poco de la interfaz del sistema. Cuando abren el sistema, la sección que ya viene cargada por default es la de incendios forestales. Quiere decir que cuando ustedes abran el sistema, van a ver los incendios forestales que actualmente están activos en todo el país. Entonces, si, por ejemplo, abren el día de hoy, del lado derecho, ustedes tienen un botón en donde dan clic y les aparece la simbología. Dentro de los incendios activos, tenemos incendios que nos reportan con coordenadas, incendios también que se reportan sin coordenadas. También aparecen aquellos incendios que cuentan ya con equipo aéreo. Entonces, por ejemplo, aquí el día de hoy tenemos uno en Durango. Es un incendio con coordenadas y tiene apoyo aéreo. Entonces, ustedes aquí pueden ver de todos sus incendios, cuáles tienen coordenadas, cuáles no tienen coordenadas y cuáles tienen apoyo aéreo. Esto para los incendios forestales. En la parte izquierda superior, tienen esta sección. Si damos zoom, de nuevo al ejemplo de Durango, aquí podemos dar un zoom con el mismo cursor o con el teclado, presionamos la tecla shift y seleccionamos el área de interés a dar zoom. Entonces, también estos incendios tienen información. Si ustedes dan clic en cualquiera de estos incendios, pueden consultar toda la información que tienen estos incendios activos. Por ejemplo, nos da la región, el estado, el tipo de vegetación, entre otras características. Como pueden ver aquí, nos aparece que sí tiene coordenadas. Estos incendios los manda CONAFOR todos los días. Los manda dos veces por día. Estos los manda directamente a oficinas centrales y ya aparecen aquí directamente en el sistema. Ustedes aquí tienen, para ver los incendios activos, en la parte izquierda superior, incendios forestales y también tienen la sección para consultar históricos. Aquí ustedes pueden consultar históricos de incendios forestales y con esto, pues, también los pueden descargar. En la parte de abajo dice descarga shape. Entonces, hacen su consulta del periodo de inicio al fin y dan un clic en descarga shape para descargar aquellos incendios históricos. Inclusive, también pueden descargarlos del día de hoy. Si le dan un clic en descarga shape, se comenzarán a descargar los incendios. Esto en cuanto a la sección de incendios forestales. Para pasar a la siguiente parte de puntos de calor, vamos a apagar los incendios forestales para que en la parte derecha de la simbología no nos aparezcan. Nada más hay que dar un clic en la casilla para apagarlos y la simbología, si se fijan aquí al lado derecho, también se apaga. Entonces, damos otro clic en incendios forestales para que se minimice y un clic en puntos de calor. En puntos de calor, nosotros tenemos clasificados esos puntos de calor. Los puntos de calor son enviados a través de Conavio. Son específicamente de los sensores MODIS y VIRS. Estos sensores llegan a la antena que Conavio tiene y Conavio nos transfiere estos puntos de calor. Lo único que nosotros hacemos es clasificar estos puntos de calor dependiendo si están en zonas o áreas forestales, si se encuentran entre la interfaz de la agricultura y el bosque o si están estos puntos de calor en áreas agrícolas. También clasificamos los que son puntos fijos como los que son de industrias o quemaderos. Entonces, miren, si damos para ver todo el país, del lado derecho ustedes tienen un botón que dice vista completa. Pueden dar clic en vista completa y aparece todo el país. Entonces, podemos consultar los puntos de calor. Vamos a hacer un ejercicio para ver los puntos de calor del incendio que está activo en Durango, nada más para que ustedes vean los que se clasifican como forestales. Aquí en inicio ponemos 25 de marzo de 2023 y en fin 28 de marzo de 2023. Damos un clic en donde dice forestales y si ustedes se fijan del lado derecho tenemos la simbología de los puntos de calor. En color rojo les decía que se aparece, bueno, que se visualiza el último punto de calor que ustedes pongan aquí en fecha de fin y en color naranja un día atrás, el color amarillo dos días atrás. En este caso tenemos el día de hoy, el de ayer que fue 27 y el de antier 26. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, si me acerco al incendio de Durango, miren, aquí se empiezan a ver los puntos de calor. Si se fijan, aquí podemos ver los colores que les menciono de la simbología. En color rojo, si ustedes dan también un clic, aparece la fecha del punto de calor y sus características. También aparece lo que es el FRP y así si damos un clic a los de color naranja, vemos, bueno, este es amarillo. Aquí está un naranja. Son del día de ayer. Entonces, con estos colores se les va a visualizar los puntos de calor. una vez que ya están estos puntos de calor clasificados como forestales, se les hace un envolvente, pero esa envolvente les voy a hablar en la siguiente sección de conglomerados. Ahorita vamos a terminar de ver los puntos de calor. Esto es lo que corresponde a la sección de puntos de calor forestales. Quiere decir que de todas las observaciones del satélite, nosotros clasificamos los puntos de calor como forestales, los que están en interfaz agrícola y los que están en agricultura. Entonces, los que les ponemos atención primordial es a los puntos de calor forestales porque amenazan pues mansiones de bosque, de vegetación. Entonces, aquí ustedes pueden visualizar los puntos de calor forestales y con ello pues poner atención más que nada a estos puntos de calor que están dentro del bosque. También, si se fijan aquí ya hay un conglomerado grande en Chiapas, no, en Oaxaca, en Guerrero, perdón, que como le tenía mucho zoom no se alcanzaba a ver. Entonces, ustedes así pueden ver cuáles de todos esos incendios ver también sus puntos de calor. Para mostrar un ejemplo de esos puntos de calor que están en la interfaz, vamos acá al lado de, bueno, al estado de Chiapas. Aquí en el sistema nosotros tenemos la superficie o el área de interfaz agrícola. Si se fijan, todos los puntos de calor que estén dentro de esta área se van a clasificar como los que están en color gris como interfaz y los que están en el color blanco como de agricultura. Si se fijan aquí, estos puntos forestales ninguno está dentro de esta superficie. Si se fijan aquí, todos estos puntos de calor forestales corresponden al bosque. Entonces, para ver un ejemplo de interfaz, damos un clic a vista completa y por aquí hay un ejemplo en Tamaulipas de un punto que está en interfaz agrícola. Aquí en fecha de inicio voy a cambiar para verlo mejor. Le voy a poner el 27 si se fijan hay un puntito apenas como quien dice se alcanza a ver. Entonces, miren, si se fijan en la parte izquierda yo tengo activado los puntos de calor de interfaz quiere decir que están en la interfaz agrícola. Voy a poner aquí del lado derecho ustedes tienen una regla que es una herramienta de medición pueden dar un clic y ustedes pueden observar que a partir de la agricultura que se representa en blanco hacia el bosque hay una máscara una interfaz un borde de un kilómetro entonces es por eso que este punto de calor se clasifica como interfaz. Nosotros hemos clasificado a partir de la agricultura hacia el bosque un kilómetro para darle para darle esa frontera entre la agricultura y el bosque entonces para salir de la herramienta den clic en escape y si ustedes se fijan este punto de calor está a menos de un kilómetro de la agricultura pero pues ya se está acercando al bosque ¿verdad? entonces por ahí habría que tener pues un especial cuidado habría que monitorear este punto de calor cuidándolo de que no vaya a haber más observaciones en el área forestal y pues los agrícolas son unos puntos de calor que corresponden o que se observan en áreas agrícolas por ejemplo aquí también tenemos un ejemplo si se fijan aquí este punto de calor corresponde a los agrícolas en la parte izquierda tengo encendido la casilla que dice agrícolas todos los demás los tengo apagados forestal está apagado interfaz apagado solamente tenemos agrícolas encendido y las máscaras agrícolas de agricultura y de interfaz agrícola entonces así es como nosotros hacemos esa clasificación de los puntos de calor ya por último hicimos una un análisis también para ver la recurrencia de los puntos de calor y excluir esas zonas que siempre tienen observaciones de puntos de calor por ejemplo presiones que hay para salir y vamos a ver por último los puntos fijos estos puntos fijos están como yo les había mencionado en quemaderos por ejemplo aquí en en las plataformas pues también tenemos bastante bueno cerca de las plataformas tenemos bastante actividad acá lo que es lado de tabasco acá por campeche si se fijan aquí tenemos unas pues yo la verdad nunca he estado ahí pero me imagino que son como quemaderos industrias o algo así y si se fijan aquí tenemos también estos puntos fijos aquí clasificados le damos un tiempecito y en efecto es una fábrica es algo de industria de verdad entonces por eso se ven los puntos de calor fijos entonces así nosotros hacemos la clasificación voy a apagar todas las capas de puntos de calor y vamos a pasar a la última sección que es la de conglomerados nosotros definimos como conglomerado una agrupación o el conjunto de puntos de calor entonces damos zoom por ejemplo cuando hay una cuando hay puntos de calor que corresponden al área forestal hay que recalcar aquí que el conglomerado se realiza utilizando únicamente los puntos de calor forestales nada más aquellos puntos de calor que caigan en el área forestal entonces encendemos aquí los puntos de calor vamos a ver un ejemplo de un histórico para que les quede más claro lo que es la el conglomerado lo que es la agregación de puntos de calor aquí en la sección de puntos de calor en la parte izquierda superior damos un clic y desplegamos inicio y fin en inicio vamos a poner 29 de abril de 2019 y en fin bueno vamos a poner 29 de mayo de 2019 y vamos a entender los puntos de calor forestales si se fijan aquí el año 2019 pues en los meses de abril y mayo pues hubo bueno a finales de abril y todo el mes de mayo hubo bastante actividad a nivel nacional nos vamos a centrar en un ejemplo de un incendio que ocurrió en Durango en Vallecuara para los que por ahí tienen bueno para los que saben dónde se encuentran hacemos zoom este incendio de Vallecuara está al sur de Durango si se fijan miren presiono shift y presionando el botón izquierdo del mouse hago un zoom o un cuadrado a la parte sur del estado de Durango así como lo muestro en pantalla suelto los botones y se hace un zoom si se fijan aquí ya nos aparece bueno damos un clic en apagar herramienta de medición para salirnos de la herramienta y con el cursor podemos mover el mapa si se fijan aquí ya se empieza a ver a esta distancia ya se empieza a ver el conglomerado de Vallecuara damos un zoom y podemos observar en primera instancia los puntos de calor si se fijan aquí están todas esas observaciones de puntos de calor y vamos a ver lo que es su conglomerado que sería un envolvente alrededor de estos puntos de calor en la parte de conglomerados tenemos la sección de conglomerados activos y conglomerados históricos para este ejercicio vamos a ver perímetros anuales para hacerlo un poco más rápido ponemos el inicio 2019 y en fin de igual manera 2019 encendemos aquí donde dice perímetros anuales damos un clic en la casilla para que se encienda el conglomerado si se fijan aparece inmediatamente un envolvente alrededor de esos puntos de calor lo que nosotros definimos como conglomerado de puntos de calor vamos a parar los puntos de calor y si se fijan es una aproximación de gruesa escala al área quemada los puntos de calor nos pueden dar una aproximación de lo que puede ser el área quemada esta bueno una estimación esta estimación pues ya se podría afinar con una imagen de alta resolución de Sentinel en una segunda estancia utilizando como insumo este conglomerado de puntos de calor si de igual manera ustedes pueden ver las los atributos de este conglomerado dando un clic damos aquí un clic y por ejemplo aquí les muestra las hectáreas que se quemaron o las hectáreas las hectáreas estimadas por este conglomerado y la fecha ¿verdad? entonces por ahí les da un poquito de información y pues decirles que tienen conglomerados históricos también para para descarga aquí ustedes pueden descargar en formato shape o en formato raster en KML estos ustedes los pueden usar libremente y pues son son de libre acceso ¿verdad? para cualquier pues si ustedes desean realizar alguna investigación o en los centros regionales pues estar realizando el monitoreo ¿verdad? y el seguimiento de los incendios forestales no sé si si tienen alguna una duda tenemos por ahí unos minutitos para algunas preguntas o pasamos a la siguiente sección excelente vamos a pasar con Daniel en relación a la estimación del polígono afectado por el incendio a través de los puntos de calor observamos que se puede generar una aproximación a la superficie afectada ¿es posible también determinar el nivel de severidad del incendio o solamente la superficie el cálculo estimado de la superficie esa es la pregunta en la actualidad el sistema de peligro cuenta con dos herramientas la primera se las ha mostrado el maestro Carlos es la delimitación en tiempo real de estos perímetros de gruesa escala la ventaja de estos perímetros iniciales de gruesa escala es que están apareciendo a cada paso del satélite cada día por lo tanto nos permiten con una frecuencia temporal diaria conocer el avance aproximado del incendio con respecto a la segunda temática que usted nos menciona no tenemos tiempo en este taller sería objeto de un segundo taller de mapeo de área quemada y severidad que también se incluyen en el sistema de peligro herramientas si se dirigen en el sistema de peligro a la sección inferior que dice área quemada en esta sección pueden encontrar primeramente una herramienta para utilizar en QGIS y lo segundo que pueden encontrar es un manual de usuario de dos herramientas que se han desarrollado en el marco del proyecto de reforzamiento del sistema para financiado por el CONAFOR y el CONACYT pueden descargar este manual y el plugin para el objetivo que usted nos menciona entonces es muy pertinente la pregunta de usted para que sean conscientes de que existen estas herramientas necesitaríamos un segundo taller más extenso que este que estamos viendo que espero lo podamos organizar en el futuro con seguridad podemos hacer un segundo evento de transferencia más allá del sistema de peligro para ver estas herramientas para el mapeo de las dos resultados que usted menciona a la derecha tenemos los perímetros de área quemada se ha capacitado a todos los centros regionales gran parte de los centros estatales de la CONAFOR y estos perímetros están permitiendo que la CONAFOR delinee los polígonos de incendios a partir de imágenes Sentinel a la izquierda tenemos un segundo mapa que es el que usted menciona que es la severidad del incendio dentro de este perímetro conocer cuánta superficie ha sido afectada con alta media y baja severidad este es el incendio de Santiago de Vallacora que les acaba de mostrar el maestro Carlos y además de conocer con exactitud su perímetro con una resolución de 10 metros a partir de Sentinel también podemos mapear la severidad el nivel de daño podemos encontrar en negro que a pesar de que tenemos una superficie de más de 20.000 hectáreas que han sido afectadas por el fuego en este incendio de esas 20.000 hectáreas un porcentaje muy pequeño la que está mostrada en negro ha sido completamente calcinada tenemos también hectáreas en rojo donde se ha producido un soflamado un chamuscado de la copa de más de el 60 65% de la misma que es donde en base a toda la investigación que hay en el país se conoce que los bosques de pino sufrirían mortalidad por tanto las áreas en rojo es donde se podría producir mortalidad estas áreas apenas serían donde se revisaría la pertinencia o no de revisar si se está regenerando la masa y si habría caso de que no se estuviera regenerando si sería necesario o no realizar una ayuda a la regeneración el resto de la superficie se encuentra con niveles de severidad media en naranja y baja en amarillo en estas áreas tenemos en las áreas en amarillo no se espera ninguna mortalidad por el incendio ni por ningún otro agente en las áreas en naranja no se espera mortalidad por el incendio pero si es posible un ataque de plagas por tanto habría que monitorear la posible aparición de plagas en estas áreas tienen en el sistema de peligro una sección de vídeos que describen al detalle estas herramientas de para utilizando google earth engine y utilizando el plugin de cujis para crear el perímetro y la severidad de los incendios forestales como les digo estas herramientas típicamente el taller de estas herramientas típicamente nos lleva aproximadamente dos mañanas la capacitación hemos organizado algunos talleres con conafor y podemos seguir organizando más eventos de transferencia para capacitar estas herramientas por lo pronto ahí les les invito a darle un vistazo a este manual como primera información y podemos organizar otro evento para verlas al detalle con esa duración Sí, gracias muy amable en ese sentido de hecho comentarles aquí en Guanajuato en 2019 tuvimos un incendio bastante importante en la región noroeste del estado casi conectando con San Luis Potosí en esa en las fechas de mayo principalmente principios de mayo y y un tema importante era para el trabajo del puesto de mando ahí se encuentra en la zona precisamente ahí la están observando en Guanajuato en la región norte pegado con San Luis Potosí en esas fechas precisamente y y un tema importante del seguimiento del incendio en el puesto de mando era sobre el avance del incendio sobre el crecimiento sobre la expansión hacia qué dirección y era muy importante pues el trabajo del monitoreo constante digo aquí estamos hablando de una resolución temporal de un día el cual pues sirve para estar dando ese seguimiento aunque como herramienta precisamente ahí donde tienes el cursor fue el incendio en ese en ese entonces en la sierra de San Pedro de Almoroyán y sí sí fue uno de los incendios que 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 ha sido estadísticamente de los más extensos en superficie pero no tanto en severidad solamente en algunos puntos pero sí de los más significativos en el estado de Guanajuato y creo es una herramienta valiosa para dar seguimiento al avance o la evolución del incendio a través del tiempo entonces me parece una herramienta muy valiosa quienes estuvimos en el puesto de mando en esas fechas resultaba muy importante determinar el crecimiento del incendio para así la asignación de los recursos en este caso brigadistas descargas de helicóptero para llevar a cabo la estrategia de control de forma más eficiente me parece bastante relevante estamos en 2023 pero esta herramienta había sido bastante bastante importante en esas fechas para llevar a cabo un adecuado seguimiento al incendio desde el puesto de mando y la toma de decisiones para la asignación de los recursos excelente la iniciativa y la información que creo aquí en adelante puede ser muy importante en diferentes rubros agradecemos la participación excelente les agradezco mucho sus comentarios creo que estamos viendo este incendio verdad y en rojo como nos ha explicado el maestro Carlos se puede observar la evolución del frente uno puede hacer consultas nos puede servir para un ejercicio improvisado si tenemos tiempo si uno puede ir haciendo consultas desde el inicio si todos nos acercamos a la frontera norte del estado de Guanajuato podemos ver como los puntos de calor como nos cometa el compañero nos están permitiendo cada día ver la posición aproximada del frente tenemos el perímetro final aproximado que luego se podrá refinar con Sentinel pero además podemos ir viendo cada día esto será objeto de algún ejercicio más desde el primer día del incendio si escribimos uno del cinco del dos mil diecinueve y nos acercamos a la parte norte del estado de Guanajuato parece que hay otro otro evento también sucediendo a la vez en el estado gemelo en San Luis del Potosí en estos mismos días nos acercamos y podemos ir viendo desde el inicio en el día uno escribimos uno del cinco del diecinueve y podemos ir viendo escribimos como fecha de fin el dos del cinco del diecinueve podemos ver como los primeros días este incendio tuvo un avance muy fuerte si interpretamos esta simbología significa que el primer día de propagación que fue el día uno avanzó cinco kilómetros y podemos ver que el frente se propagó también con rapidez en el día siguiente unos tres kilómetros de avance por tanto es un incendio que agarró mucha carrera al inicio luego cambiando la fecha de fin podemos ir viendo los días siguientes el tres el cuatro el cinco el seis donde vemos que en el seis también tuvo un avance importante podemos medir este avance de unos tres kilómetros en un solo día el siete el siete podemos ver que también ha habido un avance muy grande entonces estas animaciones que veremos cómo cómo animarlo esto también y estas reconstrucciones diarias del comportamiento junto con la meteorología de estos días que podemos darle seguimiento a la sequedad y al viento si lo veremos en las siguientes secciones son muy importantes como nos menciona el compañero y me alegro que haya sido útil en el manejo de este incidente para trabajar en condiciones de seguridad piensen que en el 98 tuvimos mucha superficie afectada y tuvimos por desgracia un triste récord que han sido fatalidades de compañeros en combates desde entonces contamos con este tipo de herramientas los puntos de calor de Conavio y ahora el sistema de peligro como una herramienta complementaria y están disminuyendo mucho no tanto la superficie afectada sino que es natural que en años de sequedad extrema tengan que arder incendios que algunos pueden ser beneficiosos pero si el número de fatalidades está disminuyendo mucho significa que la CONAFOR ha hecho un esfuerzo fuerte en capacitar su personal si en uso de herramientas y otras este condiciones de capacitación del personal del manejo de incidentes y que todo en conjunto está contribuyendo a que hagamos el combate en condiciones de más seguridad si imaginemos este es el el día anterior el día 6 estamos viendo el frente aquí no debemos de exponer a ningún compañero y sabemos que este incendio está corriendo unos 3 4 kilómetros cada día con estas condiciones de sequedad y viento que podemos ir viendo cada día debemos asegurarnos que no haya ningún compañero en esta área de 3 4 kilómetros esto nos ayuda a evacuar también localidades etcétera y poder atacar al incendio en áreas donde hay menor actividad en condiciones de seguridad y evitar fatalidades no solo pérdidas ecológicas y económicas sino sobre todo salvaguardar la seguridad de los combatientes de nuestros compañeros que están haciendo el combate de este incendio me alegro mucho de que hayan podido utilizar esta herramienta durante este incidente y esperamos que pueda seguir siendo útil cabe destacar que esta funcionalidad ha sido diseñada como respuesta a las necesidades de la CONAFOR fueron los propios compañeros de la CONAFOR que nos decían que estaban haciendo esta chamba de bajar los puntos de calor y colorearlos a mano y entonces como respuesta a las necesidades prácticas de manejo de incidentes de la CONAFOR se diseñó la visualización de la interfaz para facilitarles el trabajo y que sea algo que responda a sus necesidades operacionales tenemos tiempo en la agenda para algún comentario más y si no podemos avanzar tienen algún otro comentario que son muy bienvenidos porque pues como les digo es lo que está haciendo que esta herramienta cada vez sea más práctica y más útil antes de nada voy a ver el comentario simplemente nos mencionan quién puede tener acceso es abierta al público la web está abierta a todo el público toda la información es pública a través de internet a través de la liga bien para continuar con el sistema de peligro hemos visto hasta ahora la sección de monitoreo observación de incendios puntos de calor y conglomerados voy a hacer primero una breve introducción de la utilidad del sistema de peligro quiero destacar el papel en esta pequeña presentación también de todos los colaboradores antes les estuve hablando de las herramientas de área quemada y severidad les decía que las pueden encontrar en la sección de área quemada y les estaba mostrando el perímetro de Vallacor muy rápidamente a la derecha tenemos el perímetro como les dije a 10 metros de Sentinel y a la izquierda para que vean les decía en negro son las superficie completamente calcinada si aquí hay pendiente en incendios donde suceden muchas superficies en negro como por ejemplo un incendio de Pinalosa puede ser necesario proteger el suelo porque el arbolado quedó completamente calcinado en este incendio es poca superficie como pueden ver que pudiera haber ocupado protección del suelo pero otros eventos como Pinalosa si ocuparon esa protección y de hecho en Pinalosa este tipo de mapas se utilizó para priorizar las acciones de protección del suelo aquí en el incendio de Vallacor vemos áreas en rojo donde podría haber mortalidad del arbolado puesto que se chamuscó más de dos tercios de la superficie vemos en naranja áreas donde no se calcinó no se chamuscó más de dos tercios de la copa no se espera que el incendio mate los árboles pero podrían suceder ataques de plagas y vemos en amarillo áreas de severidad baja entonces una disculpa que antes les estuve platicando de este incendio y no sé la pestaña bien ahora voy a volver a la presentación me confirman que se ha cambiado la pestaña simplemente voy a introducir un poco cuáles son los objetivos del sistema de peligro aprovecho para acreditar a los colegas del consorcio de la universidad de Durango con apoyo de colegas de Estados Unidos un papel muy importante de la CONAVI y del servicio meteorológico nacional y varios socios como la universidad de Chapingo la UNAM la de Universidad de Guadalajara Pronatura que nos han apoyado la validación en campo del sistema así como colegas de la Universidad de Santiago de Compostela y del centro del URIZAN de España todos ellos nos han apoyado para el desarrollo de este sistema también agradecer toda la colaboración de la CONAFOR de la Centro Nacional de Manejo del Fuego de todas las gerencias estatales regionales que continuamente nos ayudan a desarrollar este sistema y por supuesto el financiamiento del CONACYT todo el apoyo agradecer a todos los colegas de CONAFOR y CONACYT que han contribuido para el desarrollo de este sistema bien entonces simplemente porque este curso va a ser práctico pero simplemente quería hacer una pequeña introducción de dos diapositivas de qué tipo de decisiones nos van a ayudar a tomar el sistema de peligro el sistema de peligro nos va a ayudar antes durante y después de un incendio antes de un incendio nos va a ayudar en la prevención nos va a ayudar a monitorear a encontrar dónde están sucediendo los incendios hacer recorridos antes de tener un incendio nos está ayudando a dónde ubicar las brigadas durante el incendio nos va a ayudar a asignar los medios de supresión apropiados a cada incendio y también antes del incendio nos va a ayudar para prescribir quemas de manejo de combustibles y también por ejemplo el calendario de quemas agrícolas en este sentido las imágenes del sistema de peligro se están transfiriendo a una aplicación de la Secretaría de Agricultura que todos los agricultores están consultando en campo y de esta manera pasamos un poco de la vía punitiva de castigar al agricultor a otra política más de autorregulación del calendario de quemas agrícolas para que el agricultor tenga información para realizar sus quemas en las mejores condiciones también a largo plazo nos ayuda a hacer planes de manejo del fuego prevención y anticiparnos a cada temporada para asignar los medios más apropiados una segunda diapositiva y volvemos al sistema de peligro pero quería que tengamos esto en mente cuando veamos el sistema de peligro para qué nos va a servir qué tipo de decisiones nos va a ayudar a tomar el sistema de peligro nos ayuda a pensar en varios componentes principalmente debe de responder a la ocurrencia del incendio y al comportamiento del incendio con respecto a la ocurrencia el sistema de peligro nos va a ayudar a conocer cuántos incendios el número y dónde se esperan estos incendios y con esto tomaremos las decisiones que hemos mencionado dónde ubicar brigadas preferentemente cuáles campamentos van a ser más importantes acciones de vigilancia monitoreo etcétera con respecto al comportamiento una vez que ya ha iniciado el incendio durante el incendio podremos hacer pronósticos de este comportamiento es decir cuánto avance vamos a esperar cada día del incendio como vimos en ese avance de puntos de calor considerando la sequedad tipo de combustible viento etcétera y no sólo el avance diario el sistema de peligro nos ayuda a partir de su reforzamiento en esta última etapa a predecir la intensidad calórica es decir como veíamos en esta y con eso saber qué medios vamos a ocupar si volvemos a la diapositiva anterior lo ilustra muy bien vamos a tener una flama de medio metro que tal vez podemos controlar con un medios manuales sí o tendremos un entorchamiento donde es completamente inviable el ataque directo tenemos que asegurarnos de salvaguardar la seguridad la vida de los combatientes y solamente podemos hacer estrategias de ataque indirecto y probablemente necesitar medios aéreos para contener este incendio entonces el sistema de peligro nos ayuda no sólo a saber cuándo y dónde suceden los incendios sino a entender cuáles son intensos por tanto difíciles de combatir y además son dañinos que es el último componente el impacto los más intensos van también a generar mayor mortalidad y por tanto pasar de la política de supresión del fuego a un manejo del fuego cuáles incendios es importante que detengamos a tiempo porque van a provocar pérdidas catastróficas en la vegetación afectada por el contrario cuáles incendios pueden ser benéficos y podemos permitir que corran un poco la vegetación porque nos están haciendo la chamba de hacer una quema similar a lo que sería una quema prescrita cuáles incendios están disminuyendo la carga de los combustibles y son beneficiosos de hecho para paradójicamente evitar futuros eventos muy intensos y muy severos y de esa manera pasar de combatir todos los incendios que es la política que han tenido algunos países por ejemplo en California tienen un problema de acumulación de combustibles por no dejar nunca que se limpie el bosque en México afortunadamente estamos teniendo incendios más frecuentes y afortunadamente menos severos porque paradójicamente suceden con más frecuencia entonces hay que entender el pronóstico de comportamiento para tomar esas decisiones de manejo del fuego de dejar correr un incendio para que nos limpie el combustible y por el contrario en otros ser muy rápidos y muy eficientes en el combate bien voy a volver entonces al sistema de peligro me confirman que estamos viendo la pestaña del sistema de peligro de nuevo bien entonces les voy a mostrar en esta sección la intensidad calórica que esta se obtiene a partir de los puntos de calor en tiempo real si nos acercamos por ejemplo al estado de Durango vemos que tenemos y prendemos los combates que tenemos activos en el estado de Durango por ejemplo podemos ver estos dos eventos si vemos la interpretación de esta voy a apagar los conglomerados para que no me aparezca la simbología que lo teníamos activo y por tanto me aparece la simbología ahora al apagar los conglomerados solamente me aparece la simbología de intensidad calórica entonces podemos ver en el estado de Durango dos eventos que están sucediendo el día de hoy el primero tiene un color violeta malva que representa menos de 25 megavatios por su unidad de superficie es decir es un incendio de menor intensidad hemos analizado en una tesis de maestría que esto tiene mucha relación con las hectáreas que se van a calcinar donde el arbolado se va a morir las hectáreas que mostramos en rojo y negro en este incendio cuando bajemos la imagen de Sentinel no se espera que se hayan calcinado más de 25 hectáreas por el contrario al sur en un incendio de tamaño similar a día de hoy encontramos un evento que tiene mayor intensidad calórica podemos ver que en este incendio se están observando a día de hoy los puntos de calor que nos están suministrando diariamente Conavio podemos observar de 25 a 100 megavatios por kilómetro cuadrado que esto significa que de 25 a 100 hectáreas pueden estar siendo calcinadas con mortalidad de arbolado por tanto ¿cuál de los dos incendios creen que va a tener mayor impacto y cuál creen que va a ser más difícil de suprimir el incendio del norte o el incendio del sur a ver si me lo pueden poner en el chat todos han interpretado o la enorme mayoría han interpretado que de los dos incendios si tuvieran que enviar un helicóptero de los dos incendios el del sur hay una evidencia no sólo por su tamaño porque no es más grande pero es más intenso se está observando en tiempo real mayor intensidad calórica es más probable que esté entorchando ahora si consultamos los incendios forestales que está combatiendo la CONAFOR ¿cómo la ven? los compañeros del estado de Durango han tomado la misma decisión ¿lo pueden ver? pueden ver que tenemos un combate en el incendio norte y pueden ver que tenemos un combate en el incendio sur pero el incendio sur además tenemos un registro de que tenemos en este ejido las huertas carboneras en San Dimas tenemos activo el combate con medios aéreos este incendio se inició el día 25 solamente lleva tres días pero ha tenido dificultad de supresión y por tanto se ha escogido utilizar equipo aéreo en este combate luego podremos ver qué condiciones tiene que hayan detonado de meteorología de combustibles de topografía esa decisión pero por lo pronto solamente viendo este circulito amarillo podemos inferir que es un incendio de mayor intensidad este incendio al sur de este área del estado de Durango que el incendio del norte del estado de Durango por tanto esta visualización en tiempo real de la intensidad nos permite priorizar estos dos por ejemplo tienen bastante intensidad y probablemente el combate sea difícil después veremos qué condiciones meteorológicas tienen en el país y el pronóstico porque no sólo debemos de combatir los que hoy sean más intensos debemos de combatir tal vez también algunos de estos que hoy no son intensos pero se pronostica para los siguientes días que haya condiciones de sequedad interactuando con el tipo de combustible de viento que pueden hacer que mañana sean intensos es ahí donde debemos de hacer la subversión más rápida con los medios proporcionales y por el contrario alguno de estos incendios pueden ser beneficiosos y tal vez podemos hacer ahí manejo del fuego si no están amenazando ninguna localidad están alejados de localidades y podemos permitirlos correr unos días para que nos hagan una quema de baja intensidad bien continuamos con la siguiente sección que son los pronósticos de índices meteorológicos vamos a alejarnos para ver todo el país con el botón de vista completa y prendemos el índice de sequedad del combustible este nos está mostrando en rojo si desplegamos su simbología vamos a apagar el de intensidad calórica y veamos el índice de sequedad tenemos en rojo las áreas que están secas podemos ver que gran parte del sobre todo centro y sur del país está completamente seco el combustible tenemos algunas áreas en azul por ejemplo en Baja California que han recibido precipitaciones algunas pequeñas áreas en la Sierra Madre también pero que están empezando a secarse porque podemos ver que domina el color naranja amarillo y verde entonces ya está empezando a secarse el combustible apenas en el Estado de México tenemos algunas áreas que han recibido precipitación tenemos la mayor parte del noreste seco ahora y tenemos un color rosa que denota una sequedad extrema denota que el combustible está al 90% de lo más seco que nunca ha estado en la región occidente y centro los estados de Michoacán Jalisco Guerrero tenemos unas condiciones de sequedad extrema esta sequedad solo se encuentra en años de niña como 2011 2012 2021 por tanto significa que aguas en esta área de Jalisco Michoacán Guerrero en este año en particular en este mes tenemos condiciones de extrema sequedad del combustible que está completamente seco por lo tanto podemos ver que ya en marzo tenemos un pronóstico de comportamiento extremo en estos incendios en base a su sequedad continuamos este vamos a ver podemos ver el viento a continuación podemos ver por ejemplo que condiciones de viento hay en Durango podemos ver que tenemos vientos con el color rojo de 25 a 30 y de 30 a 40 kilómetros por hora entonces podemos ver que hay parte del estado que está recibiendo fuertes vientos también podemos ver fuertes vientos en esta área donde teníamos un incendio intenso lo podemos ver al sur del estado de Nayarit la frontera con Jalisco tenemos fuertes vientos que pueden estar detrás de que este incendio en este momento sea muy intenso estos pronósticos se reciben diariamente a partir de información del servicio metrológico nacional y nos ayudan a conocer no solo qué áreas del país están más secas sino qué áreas del país en este día en particular están recibiendo más viento y por tanto en esos días se pudiera propagar con más rapidez un incendio continuamos con la sección de índices de peligro y si volvemos a ver la sequedad en el día de hoy podemos ver que tenemos parte del país por ejemplo el sur de el estado de Baja California sur tenemos todo el color rojo y rosa dominando este estado es decir el combustible está completamente seco pero ustedes creen que las áreas de desierto de Baja California sur se estarían o norte en las áreas de desierto se esperaría una importante ocurrencia de incendios creen que tendríamos muchos incendios en los desiertos las áreas de desierto típicamente tienen poco combustible entonces como nos está diciendo por ejemplo Verónica Luis Marco o Pedro varios compañeros no es muy probable que tengamos en áreas de desierto sin carga de combustibles no es muy probable que tengamos a pesar de que esté seco la sequedad del combustible por la falta de carga y continuidad de combustible es bastante improbable en áreas de desierto que tengamos ocurrencia de incendios esto es una de las limitaciones cuando iniciamos este proyecto en el 2017 que tiene cualquier índice meteorológico solamente de tiempo atmosférico si lo que le llaman el índice de peligro del sistema canadiense nos pintaría también de rojo todas estas áreas es por ello que se han desarrollado índices de peligro que además de la meteorología están considerando el tipo de combustible si vemos el riesgo de ignición desplegamos índices de peligro y vemos el riesgo de ignición del día de hoy podemos ver que por ejemplo en Baja California Sur no se espera mucho riesgo por ejemplo en Baja California Norte apenas en la área de modelo de combustible tipo de combustible de chaparral pero aquella que no esté húmeda si comparamos con la sequedad apenas los chaparrales que no estén húmedos tienen algo de riesgo de ignición lo mismo por ejemplo en el estado en los estados que tienen mucha área de desierto en la región noreste en Coahuila en Nuevo León si comparamos la pura sequedad del combustible donde todo está seco con el riesgo de ignición podemos ver que apenas las áreas donde tenemos carga de combustible como por ejemplo las áreas de chaparral en los bosques de pino son las que se destacan donde hay disponibilidad de combustible para que pueda donde hay un tipo de combustible donde no hay carga ni continuidad del mismo no se está esperando riesgo de que ocurra un incendio por tanto a partir de la sequedad combinándola con el tipo de combustible tenemos una mejor idea de que áreas del país tienen mayor probabilidad de que tengamos incendios esto lo podemos comparar con la actividad que se observa hoy vemos los conglomerados que están por ejemplo veamos los de los últimos días podemos ir a los históricos y vamos a consultarle por ejemplo como todavía no ha concluido el periodo del 21 vamos a poner de inicio del 11 del 20 del presente mes y lo dejamos hasta el 21 activamos los conglomerados activos y vamos a ver todos los perímetros de conglomerados forestales que están sucediendo en el país podemos activar también el conteo dinámico que es la segunda pestaña y podemos ver que en toda la región que habíamos visto sequedad pero también tipos de combustible propensos a la ocurrencia de incendios en el centro tenemos muchos conglomerados un total de 266 en toda esta área de esos tres estados tenemos también importante ocurrencia en el estado de Chiapas y en la península de Yucatán coincide con el pronóstico de mayor riesgo de ocurrencia de incendios en esa área por el contrario en la región noroeste no se esperan muchos incendios claro alguno de estos incendios puede ser intenso por lo tanto en los siguientes índices veremos no solo el número sino el pronóstico de intensidad de los incendios pero en términos de número de incendios no se espera tanta ocurrencia ahora en Durango o en Chihuahua como por el contrario si se espera nos podemos acercar moviendo la rueda del ratón o haciendo zoom y vemos que el conteo se despliega es un conteo dinámico podemos ver que hay bastante actividad en los estados de Jalisco de Michoacán Guerrero Oaxaca y podemos ver el número de conglomerados que están sucediendo en este momento este número es inferior que el número que tenemos en Durango donde ahora mismo no hay muchos eventos y por tanto nos ayuda este índice a conocer qué partes del país y qué partes de los estados tienen más probabilidad de que haya incendios bien vamos a continuar con el siguiente índice este índice pronostica todos los conglomerados algunos de ellos no serán incendios forestales serán cambios de uso etcétera para predecir de todos estos conglomerados cuáles darán lugar a un incendio donde se combatirá la CONAFOR tenemos el riesgo de ocurrencia de incendio que además de los factores de meteorología y tipo de combustible toma otros factores como por ejemplo la presencia de interfaz agrícola la cercanía a localidades etcétera para destacar de todas las áreas donde hay combustible disponible seco aquellas que están en áreas de interfaz agrícola con cercanía a las localidades donde se espera de todas las áreas con actividad de fuego que sucedan incendios forestales donde haya un combate registrado si comparamos este pronóstico con los incendios activos en el día de hoy podemos ver que en efecto la mayoría de los incendios forestales se están combatiendo los estados de Jalisco Michoacán Guerrero en particular en las áreas en las que se estaba pronosticando mayor actividad de incendios forestales de manera que de todos los conglomerados podemos observar el pronóstico de lo que consideramos un incendio forestal una propagación incontrolada en un área forestal no deseada con valor y ahí es donde que está amenazando un recurso de valor una localidad un recurso ecológico y ahí se produce el combate de incendios forestal de todas estas áreas como hemos dicho a lo mejor no esperamos muchos incendios pero podemos tener incendios intensos por tanto para hacer manejo del fuego necesitamos saber no sólo cuántos incendios va a haber sino necesitamos saber cuáles van a ser más intensos se ha desarrollado en el proyecto de reforzamiento en su última etapa desde este año desde esta temporada de incendios hay un nuevo índice de peligro en el sistema que predice la intensidad calórica que se está esperando en los incendios forestales por ejemplo si nos acercamos a los si prendemos además de la intensidad esperada que está en las mismas unidades que la observada está en megavatios por kilómetro cuadrado si prendemos la observada prendemos la intensidad calórica que tenemos por ejemplo en los últimos 10 días en históricos en intensidad calórica observada y nos acercamos por ejemplo a ver cuál era el pronóstico bueno primero vamos a a ver dónde estaban y luego vamos a apagarlos vamos a prender el incendio para ubicarnos también prendemos los incendios forestales tenemos el helicóptero y podemos ver que de estos dos incendios que habíamos visto antes de que iniciaran ya teníamos un pronóstico de mayor intensidad podemos apagar los incendios y no vamos a poner la activa teníamos un pronóstico de mayor intensidad porque está en tonos de amarillo naranja teníamos un pronóstico de mayor intensidad en el incendio del sur de estos dos que tenemos activos en Durango en el del norte se pronostica que pueda llegar a alcanzar el nivel amarillo entonces si se recomendaría hacer un combate a este incendio porque se pronostica que puede llegar a alcanzar el nivel amarillo el incendio del sur se pronostica que pueda llegar a alcanzar el nivel naranja por lo tanto es un incendio no sólo con una intensidad observada mayor sino con un pronóstico de intensidad esperada mayor entonces debemos de basar las decisiones de combate no sólo en lo que estamos observando hoy sino en el pronóstico de los de los siguientes días veíamos algunos incendios por ejemplo en los estados de Nayarit que tenían una intensidad alta observada nos acercamos por ejemplo aquí a este incendio al sur de Nayarit y veíamos que tenía un pronóstico de intensidad calórica alta esto coincide con que ya se está observando en la intensidad calórica observada aquí se está realizando un combate aquí y probablemente se ocupen bastantes medios de supresión para contener por ejemplo este incendio porque se observa ya que es un incendio que ha avanzado bastante superficie pero además este incendio es probable que esté llegando a entorchar y esto coincide con lo que se pronostica por las condiciones metrológicas veamos por ejemplo que hay detrás de esto veamos que sequedad tenemos hoy tenemos una sequedad extrema en este área del sur de Nayarit si el combustible está completamente seco veamos el pronóstico de velocidad del viento tenemos un pronóstico si vemos este rojo significa en la simbología de 25 a 30 kilómetros por hora por lo tanto este es un incendio que el combate va a ser difícil este es un incendio particularmente difícil de contener que puede provocar un impacto y es un ejemplo de un incendio de especial atención probablemente tal como lo cataloga la CONAFOR es un incendio donde se pronostica un comportamiento difícil y hay que tener precaución en la asignación de medios evitar el combate directo probablemente estrategias de ataque indirecto y se pronostica un comportamiento con alta intensidad por lo tanto debemos de observar esos pronósticos y anticiparnos incendios que a lo mejor este ya es intenso pero alguno que todavía no sea intenso anticiparnos en esas áreas donde pueden suceder los incendios más intensos vemos que tenemos varios ejemplos en los estados por ejemplo hay mucha actividad en el estado de Guerrero donde se están combatiendo muchos de estos eventos y tenemos registros de combate en muchos de estos eventos y también se anticipa intensidad por las condiciones de sequedad y también de viento entonces esto nos ayuda de toda la actividad que hay en cada uno de los estados a priorizar no solo los más grandes incendios sino aquellos de mayor intensidad calórica como aquellos donde se pronostica mayor dificultad de supresión si nos movemos por el país podemos ver también un pronóstico de bastante dificultad de supresión en algunos incendios de Chiapas hay algunos de posible dificultad de supresión y también en la península de Yucatán algunos eventos algunos no son incendios son desmontes que están sucediendo pero se pronostica en estas áreas donde están sucediendo posibles pérdidas de uso de suelo por ejemplo en el estado de Campeche se pronostica una intensidad que coincide con lo observado aquí se pronostica una intensidad calórica que está en el color marrón que representa observado y pronosticado más de mil hectáreas calcinadas aquí probablemente se ha producido algún desmonte de más de mil hectáreas que es lo que se estaba pronosticando bien ya para terminar esta sección vamos a ver los últimos índices de peligro toda esta sección ha sido desarrollada es un desarrollo específico para México que sepan que es el primer sistema de peligro que cuentan con pronósticos de intensidad calórica que han sido calibrados con las observaciones de los puntos de calor otros sistemas han utilizado otras aproximaciones que son ecuaciones de túneles de viento por ejemplo la de Rottermel que tiene el de Estados Unidos pero esto ha sido calibrado con los históricos de 10 años de sequedad viento y ocurrencia de puntos de calor su intensidad para México para los tipos de combustible de México entonces es un desarrollo específico del país y es algo pionero a nivel mundial haber calibrado a partir de metrología pero también tipo de combustible biomasa total esta intensidad esperada bien tenemos a continuación pronósticos para terminar pronósticos del área quemada que se espera por estado donde destacan de nuevo los estados de Guerrero Jalisco Chiapas Campeche que es donde hemos visto que están sucediendo más incendios en el día de hoy y más superficie total si lo vemos como número de eventos vemos que tenemos también un número de eventos alto en esos estados de Jalisco Michoacán Guerrero Chiapas Campeche se está pronosticando un número alto en el estado de Durango se está pronosticando un número no tan alto que coincide con que hemos visto que tenemos mayor menor número de eventos pero hay que tener en cuenta que es por el contrario se espera que los pocos eventos que hay puedan ser de gran superficie si prendemos de nuevo el área quemada hay que tener en cuenta que podemos tener pocos conglomerados pero estos pueden ser extensos e intensos pueden ser grandes incendios eso es lo que nos permite ver el pronóstico de área quemada entonces este mapa nos dice que aguas en el estado de Durango que aunque sean pocos pueden ser grandes incendios se dan cuenta de la diferencia el pronóstico nos dice que no hay muchos incendios esperados en Durango pero esos incendios pueden ser extensos y como hemos visto incluso algunos de ellos intensos difíciles de combatir por tanto hay que revisar las dos informaciones el número de eventos y el tamaño potencial de estos eventos entonces Durango aguas aunque no sean muchos incendios pueden ser incendios grandes eso es lo que nos indica el mapa de número de este incendio esto lo podemos contrastar con lo observado nos vamos a conglomerados y podemos hacer una consulta de los conglomerados y aquí podemos activar el conteo por estado para ello es importante que además de prenderlo le demos a estas dos flechitas que nos actualizan el número es importante darle al botón de actualizar para que la consulta sea la última realizada podemos ver que en efecto en el estado de Durango solamente hay 20 conglomerados pero aguas porque alguno de ellos puede ser grande como hemos visto por el contrario en el estado de Chiapas se pronostican 400 conglomerados se pronostican muchos eventos bien podríamos ver esto a lo mejor en otra fecha donde el estado de Durango ya tiene muchos eventos podríamos ver por ejemplo cómo estuvo mayo cómo estuvo Durango el 20 bueno el país todo escribimos aquí la consulta histórica del 20 del mayo del 2005 del año 2021 que ha sido el último año podemos ver que en mayo en un año seco en término de número de conglomerados en mayo ya en Durango y Chihuahua si tenemos un número alto y también en el 2021 hemos tenido también en toda la región occidente centro sur un número alto podemos corroborar este pronóstico se hizo el día 20 de mayo del 2021 podemos corroborar que se observó en los conglomerados si hacemos aquí la consulta de los días del 21 al 30 del mes de mayo le ponemos aquí 5 y le ponemos el 2021 sí y lo mismo en la fecha de fin más del 21 del 5 del 2021 entonces vamos a comparar lo que se pronosticó el día 20 con lo que se observó los 10 días siguientes voy a apagar los incendios forestales para que no me estén estorbando aquí y voy a ver cuál fue el número de conglomerados que tuvimos en esta fecha para ello me dirijo a conglomerados históricos de más del 21 del 5 del 2021 y la misma fecha de finalización 21 del 5 del año 2021 vamos a aprender los perímetros de 10 días y vamos a activar el conteo por estado y es muy importante para que se actualice que prendamos el el actualizar ah mira aquí ya salió fueron apenas unos minutos bien le vamos a dar actualizar porque fíjense que el número no era cierto sirve para que nos pongamos listos lo ven después de darle actualizar ahora ya dice que tenemos en Durango 140 en rojo vemos que el pronóstico era de 75 a menos de 150 lo mismo en Chihuahua lo ven estábamos pronosticando esa magnitud aproximada de 75 a 150 que es el color rojo lo ven por el contrario teníamos todos estos estados donde se pronosticaban en color rojo perdón marrón oscuro más de 300 lo ven y tenemos este todos estos estados una magnitud similar este tiene este tiene un marrón más claro que es de 150 a 300 el estado de Nayarit y tiene 150 este tiene 300 este tiene 300 este tuvo un poquito menos de lo pronosticado pero igualmente la magnitud es muy alta entonces pueden ver un ejemplo avanzando la temporada de cómo probablemente se va a ver el estado de Durango y Chihuahua cuando nos llegue mayo este año cuando nos llegue mayo este año vamos a tener este color rojo e incluso en años de sequedad extrema también llegamos a tener el color marrón que significa que vamos a tener más de 300 conglomerados en la región este norte en Chihuahua y Durango y la región centro y sur ya está alcanzando esos niveles a día de hoy y probablemente según avance la temporada también tendrá un mayor número de conglomerados bien para terminar el último índice es el número de incendios los conglomerados el pronóstico de número de conglomerados se ha calibrado con todos los conglomerados históricos y por tanto nos predice el número de conglomerados pero ustedes saben que algunos de esos conglomerados no son incendios pueden ser deforestaciones etcétera para predecir exactamente cuántos combates de incendios se esperan tenemos el pronóstico de número de incendios esperados por estado entonces podemos ver que este número esperado es más alto por ejemplo en los estados de Jalisco y Michoacán donde ahora mismo hay un número grande de incendios en el estado de Guerrero y Oaxaca tenemos un número grande pero no llegan a ser 50 lo mejor puede alcanzar un valor más alto de combates esperados en los siguientes días y por el contrario en el estado de Durango el número como hemos dicho no se espera que sea muy grande pero si hay que ver otros indicadores como por ejemplo el tamaño entonces esto pasa mucho en la región norte también pasa mucho en la región noreste Coahuila Nuevo León pueden tener pocos incendios pocos conglomerados pero en determinados momentos pueden ser de mucho tamaño por lo tanto debemos de revisar tanto el pronóstico de número de eventos como de el tamaño de los mismos según ese criterio tenemos partes del país a día de hoy que puede haber incendios de gran superficie bien con esto habríamos visto todos los índices de peligro si quieren podemos hacer algunas preguntas Daniel hay una pregunta que quedó ahí pendiente me imagino que fue cuando hizo la introducción al SPIC dice se conoce cuánto tiempo en promedio se tarda un incendio en aparecer en la imagen cuánto tiempo se tarda en ser detectado la capacidad de detección del satélite MODIS y DEERS tiene aproximadamente dos pasos al día si vamos a la sección de puntos de calor podemos revisar que la última actualización del último paso de los satélites MODIS y DEERS que ha sido captado por la antena de CONAVIO que nos suministra los puntos de calor ha sido el de las 10.56 AM tendremos algunos otros pasos según la parte del país hasta el mediodía y luego tendremos otro paso por la tarde entonces estamos detectando dos veces al día los puntos de calor ahora como trabajo futuro que se ha incluido en la siguiente etapa de reforzamiento del sistema de peligro en colaboración con la NOT el laboratorio de observación de la tierra de la UNAM desde hace pocos años tienen unos nuevos puntos de calor que son GOES GOES 16 que están revisitándose con una frecuencia de 30 minutos vamos a trabajar en el año próximo con la NOT y con CONAVIO para incluir en el sistema de peligro estos puntos de calor GOES 16 habrá que hacer una validación grande claro de que no tengan muchas comisiones que cometan el error de decir que algo está ardiendo que no sea incendio así como pasó con los MODIS y NEARS al inicio con el sistema de alerta temprana porque estos GOES 16 se considera todavía un algoritmo un poco en desarrollo experimental pero vamos a empezar a analizarlos su visualización y algo más interesante todavía que tenemos como trabajo futuro con la NOT y con CONAVIO su intensidad calórica porque dense cuenta que ahora estamos viendo la intensidad dos veces al día pero dentro de uno o dos años esperamos que en el sistema de peligro cada media hora cada una hora se pueda ver la intensidad calórica en tiempo casi real de cada punto de calor de manera que sepamos en qué horas del día el incendio se está avivando y podamos identificar en tiempo casi real aproximadamente cada hora qué incendios pueden estar entorchando que pueden tener mayor dificultad de supresión se han avivado por una ráfaga de viento etcétera y esto ayudará mucho a los compañeros que están haciendo en el campo la supresión veo un comentario de Oscar que dice que hay que considerar la presencia de población la presencia de población Oscar está considerada en el índice que le hemos llamado riesgo de ocurrencia de un incendio si quieren lo puedo ilustrar en un minuto y nos vamos a tomar un descanso el diagrama de todo lo que entra en el sistema de peligro es este tenemos primero la sequedad del combustible el tipo de combustible y también la presencia en días anteriores de puntos de calor el SPIF es el único sistema que hace esto último considerar los puntos de calor que ya estaban activos con esto sabemos el riesgo de ocurrencia de una emisión además tenemos un mapa de riesgo de ocurrencia de un incendio que considera la densidad de carreteras de localidades de interfaz agrícola y la biomasa forestal para el índice de riesgo de ocurrencia de incendio entonces volviendo aquí al SPIF tenemos primero la sequedad convertimos la sequedad en donde hay combustible seco con eso sale el riesgo de ocurrencia de división a esto le sumamos también las distancia y densidad de carreteras localidades distancia a la interfaz agrícola y de todas estas áreas donde hay combustible seco se destacan las áreas donde hay interfaz agrícola localidades cercanía asentamientos humanos entonces los factores humanos están considerados en el mapa de riesgo de ocurrencia de incendio y también destacar que el sistema de peligro de México es el único sistema a día de hoy a nivel mundial de los cinco que hay el canadiense el norteamericano el australiano el brasileño y el quinto que es el mexicano es el primer sistema de peligro que ha considerado estos factores humanos y la biomasa en el riesgo de ocurrencia de incendio forestal bien para que tengan una guía de los dos ejercicios que vamos a hacer en esta segunda hora nos dirigimos a la sección de videos y clicamos en sistema de predicción de peligro ven que tenemos tanto del sistema como de las herramientas de Sentinel que hemos platicado ahí pueden revisar al detalle cómo utilizar Google Earth Engine y QGIS para mapear el perímetro y la severidad de los incendios en la primera sección tenemos todo el material de entrenamiento cada uno de estos videos describe todo lo que les ha platicado el maestro Carlos de dónde cómo interpretar los incendios en el sistema de peligro los puntos de calor los conglomerados todos los índices de peligro que hemos visto algunos ejercicios para profundizar en el manejo del sistema de peligro para la toma de decisiones la sección de animaciones que vamos a ver a continuación cómo medir el avance diario de un incendio a partir de animaciones diarias y tenemos aquí una segunda sección que dice talleres y seminarios en esta segunda sección podemos encontrar el material del presente taller es el primero que dice evento virtual sistema de predicción del día de hoy si hacemos click aquí en ejercicios del taller podemos descargar en la pestaña verde que dice descarga podemos descargar un pdf que nos puede servir de guía para los ejercicios que estamos realizando en el día de hoy también pueden encontrar otros talleres que venimos teniendo desde el año 2020 en el proyecto de reforzamiento donde hay vídeos de otros talleres que hemos visto ejercicios ejemplos de compañeros de distintos estados Guerrero Oaxaca Michoacán Nuevo León Jalisco Chiapas etcétera que han aplicado el sistema de peligro en sus estados entonces tienen bastante material de entrenamiento tenemos una hora por delante vamos a centrarnos en seguir este ejercicio bien aquí tenemos la guía de los ejercicios que vamos a realizar vamos a trabajar con el uso de animaciones de 10 días y diarias para interpretar los pronósticos de intensidad calórica de meteorología de sequedad de viento y esto lo vamos a hacer a dos niveles primero regional aquí tomaremos el ejemplo de la región norte de Chihuahua y Durango y primeramente haremos un análisis regional en el segundo ejercicio haremos un análisis a nivel de incendio bien entonces podemos ver nuestra guía nos indica que vamos a hacer una animación desde la primera semana de abril hasta la última semana de mayo del 2019 de la intensidad calórica esperada frente a la que se observó bien entonces para realizar este ejercicio primeramente nos acercaremos a la región norte en el sistema de peligro nos acercaremos a la a la región norte y haremos un zoom al estado de podemos hacerlo toda la región norte o el estado de Durango tal vez mejor el estado de Durango o solamente un estado para que se vea con más detalle bien entonces o mejor voy a darle a refrescar para que no haya ninguna ninguna capa cargada le recomiendo que hagan lo mismo para refrescar lo más adecuado es que utilicemos shift la barra la flechita que tenemos abajo a la izquierda y F5 lo primero que haremos será apagar los incendios forestales desplegamos la sección y apagamos los incendios vamos a dirigirnos a la sección vamos a hacer la consulta de los días que hemos dicho que era la primera semana de abril nos dirigimos para ello a la sección de animaciones y vamos a trabajar primero con una animación de 10 días hacemos clic en 10 días vamos a poner como inicio del 1 de 10 vamos a escribir aquí a seleccionar el mes 4 del año 2019 y como fecha de fin más del 21 del mes de junio del 6 del mismo año del 2019 a continuación vamos a aprender las dos capas que hemos mencionado bueno primero les sugiero nos acerquemos porque en cuanto carguemos capas ya se va a cargar la animación entonces primero acerquémonos podemos dibujar un cuadrado con shift sobre el estado de Durango con la ruedita nos podemos terminar de acercar un poquito más hasta que veamos el estado de Durango también podemos ver parte de Chihuahua pero sobre todo me voy a centrar en discutir los eventos del estado de Durango en este periodo bien nos acercamos al estado de Durango y ahora sí que estamos en el estado de Durango bajamos con esta barrita gris para seleccionar dentro de estas fechas queremos activar la intensidad calórica observada es decir que estuvieron captando los puntos de calor en el parámetro de intensidad en estos días y bajamos un poco la flecha a la sección con la flecha gris que tenemos a la derecha hacemos clic en ella y bajamos y nos dirigimos a la sección índices de peligro y también vamos a aprender a palomear el índice de intensidad calórica esperada este es el pronóstico que considera la sequedad la velocidad del viento y también el tipo de combustible y la biomasa total forestal con todo esto hace un pronóstico de intensidad calórica esperada vemos que al inicio de la animación por defecto se ha cargado arriba una barra que nos muestra la fecha de inicio es el año 2019 el mes 4 el día 10 tenemos los botones para avanzar el que es una flechita de play un triangulito a la derecha podemos rebobinar hacia adelante rebobinar hacia atrás también y tenemos un botón para refrescar y que se mueva el loop también alternativamente le podríamos cambiar la velocidad vamos a dejarle por defecto la que tiene aquí se podría subir vamos a dejarle la que tiene bien entonces vemos que al inicio de esta animación en la parte de transición del área templada hacia las zonas más áridas de la Sierra Madre tenemos un pronóstico de alta intensidad por el contrario las zonas de la Sierra Madre donde el bosque es más denso que tienen menor penetración del viento dentro de estas masas más cerradas y tienen un modelo de combustible de hojarasca en estas áreas se está pronosticando una intensidad esperada más baja le damos a avanzar a la animación le damos al play y luego la podemos parar otra vez dándole al play a las dos barritas de pausa podemos ver que en el norte del estado de Durango ha aparecido un evento de gran magnitud en las áreas de transición del bosque templado al clima árido donde hay mayor penetración del viento y también hay un tipo de combustible dominado por matorral pastizal junto con bosque de pino que da lugar a incendios potencialmente más intensos que los que están en el interior de la Sierra Madre con menos viento combustible dominado por modelo de hojarasca ya no tanto matorral pastizala y menos zacate hay más hojarasca los bosques más densos en estos podemos ver que los incendios así como se pronosticó tienen menos intensidad le damos a avanzar a la siguiente semana y vemos que se propaga este incendio y que aumentó el pronóstico por las condiciones de sequedad y viento en la zona árida aumentó el pronóstico de intensidad calórica esperada y esto coincide con lo observado que tiene un color marrón en el incendio del norte de Durango le damos a avanzar una semana más vemos que ocurre un evento de precipitación que tapa todo el norte del estado de Durango y por tanto termina el incendio del norte del estado de Durango apenas quedan algunas áreas secas pero este incendio ya está terminando afortunadamente porque recibió mucha precipitación como podemos ver en el color verde en la parte sur del estado de Durango podemos ver otro evento de gran magnitud se ven dos circulitos rojos que están sucediendo un evento de gran magnitud que es el incendio de Santiago de Vallacona que vieron antes con el maestro Carlos Briones está iniciando el incendio pueden ver que es un área también de transición a lo árido con abundantes zacates manzanita sobre todo mezquite en este área y el combustible está seco y recibiendo viento por lo tanto el pronóstico de intensidad se pronostica un incendio de alta intensidad calórica le damos a avanzar a la animación vemos que avanza fuertemente este evento en la siguiente semana y continúa en la última semana del mes de mayo a la semana siguiente entran precipitaciones termina el incendio de Vallacona y apenas quedan algunos incendios hacia la costa de Sinaloa de menor intensidad tanto pronosticada como observada esto nos da una idea por tanto de cómo utilizar las animaciones para ver cómo está avanzando la temporada de incendios y entender qué partes del estado son prioritarias para ubicar medios para tener en esos campamentos medios alerta y dónde se pronostican incendios intensos que puedan ocupar incluso combate aéreo por ejemplo el incendio de Vallacona terminó ocupando un combate aéreo de un helicóptero que se utilizó en el combate porque era un evento de gran magnitud de manera que podemos no sólo perseguir los incendios más grandes e intensos sino anticiparnos a su ocurrencia con los pronósticos de intensidad esperada a partir de la sequedad de la meteorología del tipo de combustible y hacer un combate más rápido más eficiente en aquellos que tienen potencial de convertirse en grandes eventos y evitar que se conviertan en grandes eventos bien la segunda dinámica si volvemos a la guía del ejercicio ya hemos visto el ejercicio primero que ha sido esta animación de 10 días donde hemos visto cómo fue aumentando la intensidad esperada y cómo coincidió con dos eventos de gran magnitud en esa temporada de mayo el siguiente ejercicio que tenemos vamos a acercarnos a alguno de estos incendios en el estado de Durán vamos a ver cuál fue la intensidad esperada y la observada y en el último ejercicio vamos a ver animaciones diarias de la meteorología frente al avance diario entonces con respecto a lo primero vamos a ver algunos de estos incendios acercándonos a ellos el primero que tenemos es en el en el municipio de Tepehuanes en el norte de Durango que vimos que sucedió al inicio del mes entonces vamos a hacer una serie de consultas de estos días los pueden anotar en un papel si quieren aquí tienen la presentación también vamos a consultar los días 13 y 23 de abril para empezar y vamos a compararlo vamos a consultar la intensidad esperada y vamos a compararlo con la intensidad que se observó en esos periodos frente al pronóstico ¿sí? entonces para ello nos hacemos un zoom al incendio de Tepehuanes volvemos al sistema de peligro y este vamos a darle a refrescar un Shift F5 para que se limpie la página y podamos hacer una consulta en cuanto cargue la página lo primero que haremos será desplegar conglomerados y dentro de conglomerados vamos a buscar el año 2019 para poder ver bueno lo primero que haremos será apagar los incendios para que no nos estén que es la capa que se carga por defecto desplegamos incendios y los apagamos bien a continuación nos dirigimos a conglomerados vamos con la flecha gris hasta abajo dentro de la sección conglomerados históricos abajo tenemos perímetros anuales está cargando el año actual vamos a consultar el año 2019 como inicio y como fin también el 2019 lo prendemos bien vamos a acercarnos al norte del estado de Durango de nuevo podemos dibujar un cuadradito con shift y hacer una consulta donde nos acerquemos aquí podemos ver ya por su gran tamaño el incendio de Tepehuanes este incendio lo hemos medido en campo hemos visto que fue un evento de alta severidad con alta calcinación del arbolado estaba dominado por manzanita de hasta más de uno o dos metros es un área de bosque de transición a lo árido y por tanto tiene un tipo de combustible muy propenso a la ignición podemos hacer un zoom que veamos tanto el incendio de Tepehuanes como los incendios en este área vean que son más pequeños no se ha alcanzado un tamaño tan grande en los que están en áreas dominadas por hojarasca de bosque más denso tenemos ya ubicada nuestra área hemos apagado incendios hemos desplegado conglomerados y dentro de conglomerados hemos ido a históricos perímetros anuales hemos consultado el año 2019 2019 y lo prendemos entonces estamos viendo todo México y nos vamos a acercar con un zoom al estado de Durango podemos dibujar un cuadradito con la flecha shift y nos acercamos al estado de Durango también podemos mover la rueda del ratón para acercarnos o utilizar los botones de más y menos del sistema de peligro hacemos un zoom de manera que veamos les decía el área de mayor desierto donde está estos dos eventos gemelos de Tepehuanes que les decía que aquí observamos mucha severidad en campo lo hemos verificado con parcelas de campo donde se calcinó mucho pino porque tenía mucho matorral sacate debajo tenía manzanitas muy grandes y vamos a apagar este evento apenas lo usamos para referenciar este área y lo vamos a apagar bien el objetivo del ejercicio era recordemos vamos a consultar los días el primer día que vamos a consultar es el día 13 de abril entonces vamos a consultar desplegamos índices de peligro y vamos a poner en fecha el día 13 de abril del mes 4 del año 2019 vamos a aprender en la sección que dice comportamiento peligro el índice de pronóstico de intensidad calórica esperada podemos ver como les decía que se pronostica en el área de desierto de transición del bosque templado al desierto se pronostica por la sequedad y por el mayor viento que se está recibiendo mayor intensidad calórica mientras que podemos ver que en el interior de la sierra madre donde penetra menos el viento el combustible está más húmedo y además domina un tipo de combustible de hojarasca por el contrario en las áreas de transición del bosque templado a lo semiárido dominan combustible con matorral y pastizal abundantes zacates en este área hay manzanitas muy grandes combustible de matorral fino muy abundante esto mezclado con bosque de pino por lo tanto son bosques que tienen un potencial de propagar incendios grandes e intensos no solo extensos sino intensos que pueden entorchar ese es el pronóstico que tenemos para este día vamos a aprender los puntos de calor a continuación que teníamos en el día 13 vamos a poner todo el mes iniciamos como fecha desplegamos puntos de calor ponemos como fecha de inicio el 1 del mes de abril del 4 del 2019 y vamos a poner el día 13 del 4 del 2019 prendemos los puntos de calor solamente forestales nos acercamos a estos tres eventos que habíamos identificado teníamos este incendio aquí más hacia el desierto este incendio ya metiéndose en la Sierra Madre y tenemos algunos puntos de calor también ya metidos en el área muy adentro de la Sierra Madre podemos ver estos tres eventos si nos entramos en el evento que está más a la derecha más hacia el este vemos que tiene un pronóstico de intensidad calórica esperada muy alta si desplegamos la simbología este evento le damos a bajar a la barra nos muestra primero los puntos de calor que nos dicen que estos puntos en rojo son del día 13 y los de naranja son del día anterior por tanto ambos incendios este que está más a la derecha y el otro que está en el medio sobre una mancha naranja de pronóstico ambos han avanzado bastante superficie veamos qué pronóstico tiene de intensidad calórica esperada en base a la sequedad la biomasa y el viento podemos ver que el que está a la izquierda está sobre un color naranja aquí se pronostica un incendio como mucho de hasta 200 hectáreas calcinadas en el de la derecha por el contrario tenemos tonos de rojo y de marrón a marrón oscuro podemos ver que el rojo son eventos más no solo grandes sino más intensos dentro de la superficie quemada se pronostica que unas 500 700 hectáreas lleguen a ser calcinadas por el incendio con mortalidad de arbolado entonces si interpretamos estos dos incendios el que está sobre una mancha naranja más hacia el oeste y el que está hacia el este hacia la derecha sobre una mancha de pronóstico rojo y marrón ¿sí? ¿cuál de estos dos incendios creen ustedes que tiene más probabilidad de que los próximos días ambos tienen un tamaño similar ¿sí? tenemos que embriar a nuestros medios y los tenemos limitados tenemos que enviar más medios al que de los dos pensemos que se va a convertir en un evento de mayor magnitud ¿cuál de estos dos incendios? el que está sobre el rojo o el que está sobre el naranja interpretan ustedes que se pronostica que va a tener más intensidad en los siguientes días el rojo o el naranja ¿cuál creen el de la derecha o el de la izquierda? ¿cuál creen de estos dos eventos que tiene más probabilidad de que los próximos días se produzca un incendio no sólo grande no sólo extenso sino intenso un incendio que calcine mucha superficie con mortalidad de arbolado ¿cuál la apuestan ustedes? el de la derecha o el de la izquierda si tenemos un helicóptero ¿a dónde lo mandamos? ¿al de la derecha o el de la izquierda? volvamos al sistema de peligro y vamos a aprender a apagar la simbología y entonces tenemos el de la derecha el del medio y luego el de la izquierda que está sobre la habitación vamos a ver qué sucedió en los días siguientes vamos a desplegar la sección de intensidad calórica y puesto que hemos consultado recuerden el día 13 vamos a poner según nuestra guía de la práctica vamos a poner ese periodo del 11 al 20 que incluye los días siguientes vamos a poner entonces en la sección de intensidad calórica desplegamos nos vamos a históricos y vamos a poner el periodo del 11 al 20 del mes 4 de abril del año 2019 y activamos la intensidad calórica que se observó en los siguientes días podemos ver que el incendio que se pronosticaba un nivel marrón que significa que hasta 750 hectáreas mil en el marrón más oscuro ven que el marrón más oscuro pronostica hasta más de mil tenía un pronóstico de 750 mil hectáreas calcinadas como mortalidad de arbolado entonces no solo que el incendio sea grande sino que sea intenso y severo ese incendio donde se pronosticó un incendio intenso en efecto ha sido este incendio grande de Tepehuanes donde hemos visto en campo importante mortalidad del arbolado de hecho tenemos mapas de severidad con más de mil hectáreas en niveles de más de dos tercios de la copa soflamada y calcinada por el incendio por el contrario el incendio de la izquierda que se pronosticaba una intensidad en niveles de como mucho unas 200 hectáreas calcinadas lo observado coincide con ese nivel ha tenido 200 hectáreas también merece atención este evento de hecho ambos fueron combatidos si vemos los registros de combate ambos fueron atendidos ambos incendios merecen ser suprimidos pero a la hora de asignar medios de supresión es prioritario asignar un mayor número de brigadas e incluso pensar en en tal vez utilizar medios aéreos sobre todo en el incendio de la derecha que se convirtió en un gran evento que calcinó una superficie muy extensa no solo fue grande sino provocó mucha mortalidad por último tenemos a la izquierda de todo un evento pequeño creo que ni siquiera ha habido un combate no ha mérito un combate el incendio la propagación de sus puntitos de calor no redundó en un en un evento de gran magnitud y probablemente ni siquiera ameritó nuestra atención este tipo de eventos que tenemos a la izquierda ese es un fuego bueno ese es fuego que nos hace la chamba de limpiar de combustibles y mientras se pronostique poca intensidad y a lo mejor ni siquiera ocupó atención de la CONAFOR a lo mejor los propios municipios los ejidatarios de allí pudieron contenerlo sí y es bueno que no corramos apagar ese incendio porque ha podido tener el incendio de la izquierda de todo un el que está esa manchita que se ven tres puntitos amarillos y uno verde ese incendio ha podido hacer una especie de quema controlada sí un incendio controlado que no ha provocado importante mortalidad en el arbolado sí porque lo observado es que menos de 25 hectáreas fueron calcinadas por el incendio sí entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo usar el pronóstico de intensidad calórica para anticiparnos a los eventos de mayor magnitud sí bien vamos a continuar con la con la guía teníamos varios días pero creo que es mejor que veamos varios incendios estoy viendo el tiempo y entonces creo que mejor nos brinquemos al siguiente incendio sí aquí teníamos algunas capturas de los días siguientes sí de cómo estuvo evolucionando sí y en los sitios en los que se pronosticó mayor intensidad en las semanas siguientes se provocó una propagación intensa sí mientras que a la última semana como vimos en la animación regional hubo precipitaciones y disminuyó el pronóstico de incendio intenso y también disminuyó la intensidad observada sí vamos a movernos al segundo ejercicio que teníamos que es el de vallacora sí vamos a centrarnos en el día de mayor avance de los tres periodos que tenía seleccionado vamos a ver uno de ellos para ver el día de mayor avance vamos a ver el día 20 frente a la intensidad calórica que sucedió en esos días y vamos a consultar según la guía de la práctica vamos a hacer el 20 del 5 y vamos a ver qué sucedió en esos días en el incendio entonces tenemos primero nos acercaremos al incendio de Santiago de Vallacora voy a apagar los incendios otra vez voy a aprender los conglomerados del año 2019 bien entonces hemos desplegado conglomerados hemos ido a perímetros anuales inicio 2019 fin 2019 y lo prendemos nos vamos a acercar al estado de Durango pero esta vez hacia el sur del mismo donde estaba el conglomerado de Santiago de Vallacora que pueden ver por su gran tamaño es este conglomerado bien en esta área vamos a hacer rápidamente una consulta para ver cómo estuvieron los pronósticos de intensidad calórica en estos días entonces vamos a consultar el 20 del mes de mayo del año 2019 teníamos este pronóstico de intensidad calórica y teníamos un conglomerado que ya se había venido propagando los días anteriores entonces por ejemplo si si vemos lo que lo que venía propagándose los días anteriores teníamos del 11 al 20 de mayo desplegamos intensidad calórica del 11 al 20 de mayo del año 2019 en los días anteriores venía propagándose un un evento perdón de mayo que puse a abrir del 5 de 2019 no perdón del 1 al 10 venía propagándose un evento de de gran magnitud si consultamos el día del 11 al 20 que corresponde con el pronóstico podemos ver que sucedió un incendio donde se pronosticó un avance grande si de aparece en color marrón si donde fueron calcinadas una superficie importante si con un avance fuerte en estos días si en el 11 al 20 esto coincide con que teníamos un pronóstico de este un incendio no solo grande sino intenso si bien vamos a hacer el último ejercicio que tenemos en nuestra guía de la práctica que es visualizar utilizando las animaciones diarias si vamos a visualizar el avance cada día que tuvo este incendio esto nos ayuda a darle seguimiento a los a los incendios y tomar decisiones de que avance estamos observando e incluso hacer pronósticos de que avance podemos esperar en los siguientes días volvemos a la guía de la práctica aquí tengo las capturas tenía varios días pero les he mostrado solo una para hacerlo un poquito más breve teníamos el inicio del incendio y como se propagó en esos días teníamos después el 20 del 5 que se propagó mucho y después tenemos el final del incendio que bajó el pronóstico de intensidad porque disminuyó la velocidad de viento y se propagó con bastante intensidad pero menos que los días donde se avivó el viento que fueron los del 20 del 5 de mayo bien vamos a hacer entonces este último ejercicio en el incendio de Vallacora y vamos a hacer dos animaciones la primera diarias la primera animación vamos a ver las condiciones de sequedad del combustible en la segunda veremos el viento esto nos ayuda a interpretar cómo podemos estar en tiempo real viendo estas condiciones y estimar qué avance podemos esperar del incendio entonces tenemos que el periodo que vamos a consultar en la animación diaria va a ser del 15 al 20 del mes de mayo de 2019 entonces estamos en el incendio de Santiago de Vallacora volvemos a les estoy mostrando de nuevo el sistema de peligro donde teníamos en conglomerados teníamos el incendio de Santiago de Vallacora vamos a hacer un zoom solamente hasta la extensión de este perímetro del incendio de Santiago de Vallacora para ver al detalle el área en la que se está propagando apagamos el conglomerado una vez ya nos hemos ubicado en la área del incendio apagamos el conglomerado así esta distancia está bien apagamos el conglomerado y nos vamos a dirigir cerramos la sección de conglomerados y nos vamos a dirigir a la sección de animaciones diarias hemos dicho que los días que vamos a consultar son del 15 al 20 de mayo por tanto como inicio tendremos el 15 de mayo del año 2019 como fecha de fin de la animación tecleamos en fin y vamos a escribir el 20 el 20 de mayo del 2019 entonces en animaciones en animaciones diarias tenemos del 15 al 20 de mayo vamos a consultar la siguiente información lo primero que vamos a aprender es acumular puntos aquí donde dice puntos de calor le vamos a dar en acumular puntos es muy importante que primero prendamos esta porque nos va a permitir ver los puntos de calor de todos los días consecutivamente después de haber prendido acumular puntos lo segundo que vamos a aplicar es en forestales es importante que lo hagamos en este orden si hubiéramos prendido primero forestales ya la animación se cargaría y no le aplicaría la simbología de acumular puntos pero queremos que nos acumule que nos muestre los anteriores para ver cómo va avanzando desde los días anteriores bien tenemos los puntos de calor forestales acumulados es decir se van a ir viendo desde el primer día hasta el último todos los puntos lo segundo que vamos a aprender para visualizar en la animación es el índice de sequedad del combustible está en meteorología índice de sequedad del combustible si hacemos un clic sobre la barra naranja y lo movemos un poquito a la izquierda mientras lo mantenemos presionado podemos disminuir un poco la transparencia de manera que veamos la topografía del base map de google maps a la vez que el índice de sequedad para interpretar este índice de sequedad sobre la topografía bien podemos ver que se ha cargado la animación inicia el día 15 de mayo del 2019 y le vamos a dar al botón del play comienza a cargar la animación la vamos a dejar cargarse a veces se tarda un poquito en cargar toda la información le podemos dar a la pausa vemos que ha habido un avance del incendio y podemos usar la herramienta de medición que tenemos a la derecha tenemos una flechita que dice iniciar herramienta de medición podemos ver cuánto está avanzando el incendio tenemos un avance aproximadamente de unos 2 kilómetros sobre esta área a la izquierda que vemos que tiene una sequedad si vemos la simbología bajamos en la simbología y la sequedad está de media alta está de amarillo a naranja el combustible está suficientemente seco para permitir la propagación e incluso podemos ver a la derecha tenemos combustible que está rojo que está completamente seco la sequedad es muy alta podemos incluso ver qué tipo de combustible tenemos para interpretar mejor este mapa porque este mapa tiene una resolución muy gruesa tiene un kilómetro de píxel que desafortunadamente no existe en el mundo ningún mapa meteorológico diario en ningún sistema meteorológico ni de peligro más fino que esto en el futuro irán bajando los sensores pero a día de hoy el sistema norteamericano maneja resoluciones de un kilómetro en este mismo índice y es el índice de resolución más fina que hay a nivel mundial a pesar de eso es bastante grueso un kilómetro entonces podemos visualizar debajo si apagamos temporalmente arriba de todo donde dice diarias para interpretar mejor esta sequedad podemos visualizar los combustibles también desplegamos combustibles y vegetación y desplegamos tipo de combustible y tenemos este mapa también tiene bastante una gruesa escala es importante entender eso viene de la serie 6 que actualizaremos a la 7 y por tanto tiene una escala gruesa el mapa nos dice que a gruesa escala a la izquierda tenemos bosque de pino a la derecha tenemos matorral y pastizal semiáreo en naranja y en marrón tenemos pastizal natural un mapa de mejor escala que el de tipo de combustible de Inegi que podemos consultar en el sistema de peligro si bajamos es el de biomasa total forestal ahora que sabemos que a la izquierda hay bosque de pino a la derecha hay matorral y más a la derecha hay pastizal podemos interpretar en este mapa que tiene una buena escala tiene 30 metros de píxel por tanto tiene muy buena precisión espacial podemos interpretar con buena precisión que tenemos a la izquierda áreas de bosque de pino más o menos denso más denso el que está en azul menos denso el que está en verde tenemos en naranja matorrales aquí hay mezquite todo tipo de zacates y tenemos a la derecha áreas de pastizal ya mezclado con matorral semiarios o toles etcétera por tanto hay una transición de bosque templado de pino con táscate tiene matorrales y pastizal ya podemos interpretar este mapa con mucho detalle si volvemos a aprender la animación de la de la sequedad a pesar de su gruesa escala podemos ver que más o menos el área de bosque de pino es el área que se encuentra con una sequedad de media alta en amarillo si y en más o menos el área de matorral y sobre todo el pastizal que hay a la derecha es la que está con mayor sequedad si de manera que es importante que interpretemos con los tipos de combustible esta sequedad del combustible si bien volvemos a aprender nuestra animación clicando en diaria simplemente la 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 encendemos y apagamos si volvemos a aprender nuestra animación y vamos a avanzar un par de días más le damos al play y vemos como avanza el incendio vamos a ver teníamos el 16 ya lo vimos vamos a pararlo en el 17 lo paramos y vemos que el avance en el día 17 siguen siendo de aproximadamente unos 2 kilómetros continúa la propagación en el área que vimos que era de bosque de pino y se está acercando al área que vimos que era de este matorrales que es donde está la transición a lo rojo tenemos el día 17 ese avance de 2 kilómetros vemos en el día 18 continúa el avance ahí aproximadamente también de unos 2 kilómetros dos y feria medimos el avance en el día 19 también se sigue moviendo unos 2 kilómetros si apagamos la animación vemos que el incendio en este día está en el borde de donde teníamos ya está entrando en el área donde empieza el matorral volvemos a aprender la animación y vemos que tenemos el incendio ya entrando en el área de matorral entonces estamos en el día 19 tenemos el incendio que va avanzando hacia el sur y también hacia el este si vemos que hay propagación en esta parte hacia el este está avanzando un kilómetro uno y feria si hacia hacia la este tenemos matorrales zacates mezquites pastizal matorral completamente seco porque lo podemos interpretar con la imagen de sequedad que dice que hacia la derecha hacia el este el matorral y pastizal está completamente seco además veremos en la otra animación que teníamos un pronóstico de 30 40 más de 30 40 kilómetros por hora de viento entonces combustible fino de matorral pastizal sequedad muy alta y aunado a un viento de más de 30 40 kilómetros por hora ¿creen que el incendio va a seguir avanzando solamente dos kilómetros en un día cuando cambie de tipo de combustible y pase al área de matorral que está completamente seco con un viento de 30 kilómetros ¿creen que va a seguir avanzando dos kilómetros o creen que avanzará más? Bien entonces a ver si quiere cargar a la primera si no le damos otra vuelta estos primeros días ya los habíamos visto estuvo avanzando unos dos kilómetros cada día el 15 el 16 estaba en el modelo de bosque de pino pero en el 17 18 se empieza a dirigir hacia el área de Zacate estamos en el 19 y decíamos menos o más lo mismo o más más ¿lo ven? aquí tenemos la respuesta a lo que todos apostaban que cuando el incendio se dirigiera hacia el área de matorral y pastizal completamente seco con un viento de 30 kilómetros por hora esperábamos un avance mucho más grande fíjense que esto es un avance casi extremo los avances más grandes que hemos visto en incendios en México han sido de esta magnitud de 8 hasta 10 kilómetros en Pinalosa tuvimos dos días en que con ráfagas de 30 a 40 kilómetros por hora el incendio avanzó unos 10 kilómetros eso es un extremo entonces aunque los días anteriores estemos viendo avances de 2 3 kilómetros al cambiar el combustible de hojarasca de pino a matorral y pastizal completamente seco con un viento de 30 a 40 kilómetros por hora debemos anticipar un avance extremo y es muy importante que no haya compañeros que estén trabajando en la línea del frente de este incendio que no esté ni brigadistas ni ningún compañero ni personal que tengamos que evacuar de localidades que estén en la línea de avance de este incendio en distancias de 5 hasta 10 kilómetros cuando se dan con condiciones de comportamiento extremo de velocidad por encima de los 30 kilómetros por hora combustible fino completamente seco en la línea de avance del incendio para que vean que es cierto que había 30 40 kilómetros por hora para terminar el ejercicio y el taller vamos a hacer esta misma animación viendo las condiciones de viento que tuvimos en estos días vamos a apagar el índice de sequedad del combustible y vamos a aprender en meteorología la velocidad del viento vamos a ver si reinicia y si no le damos a refrescar a veces es recomendable refrescar más que movernos hacia atrás como estoy haciendo vamos a intentar movernos atrás y si no quisiera ya vieron que cuando a veces se atora la página por el internet harían lo que yo acabo de hacer darle a refrescar y volver a cargar la animación vamos a ver si quiere si quiere correr a la primera entonces tenemos el día 15 el día 15 el viento estaba fuerte pero todavía no tan fuerte tenemos interpretamos esta naranja de 20 a menos de 25 kilómetros por hora de viento pronosticado por el sistema meteorológico nacional para este día 15 avanzamos le damos al play el segundo día hubo un viento fuerte tuvimos un viento ya de 30 a 40 kilómetros y sabemos que avanzó unos 2 kilómetros este incendio avanzamos al día siguiente 17 el viento sigue siendo fuerte el día 18 ha bajado un poco el viento pero todavía es una magnitud importante 30 a 40 esto todavía a pesar de estar muy fuerte el viento el incendio recuerdan se encuentra en un área de todavía bosque de pino y por tanto no ha avanzado tanto tenemos el día 19 y tenemos vemos que a la derecha tenemos un pronóstico de viento de 30 a 40 kilómetros por hora entonces combinando ambas informaciones los compañeros que estaban haciendo el combate aquí pueden anticipar tenemos a la derecha todo completamente seco combustible fino zacate matorral pastizal tenemos además un viento de 30 a 40 kilómetros por hora entonces es aquí donde uno se anticipa el día 19 antes de que llegue el día 20 que se espera un avance fuerte el día 20 tuvimos también un viento de 30 a 40 kilómetros por hora y es donde sucedió este avance extremo de hasta unos 9 kilómetros por hora en un solo día entonces es importante familiarizarse con eventos extremos como este uno se puede entrenar revisando los históricos como vimos antes el incendio de este Guanajuato no recuerdo los días pero creo que eran del 1 al 5 de mayo y podríamos haber hecho el mismo ejercicio allí en Guanajuato podríamos ver cómo estuvo el viento porque recuerden que en Guanajuato también tuvimos avances de 5 kilómetros en un solo día tendríamos probablemente combustible seco y tendríamos probablemente viento entonces podríamos anticiparnos a todos esos días en los que el incendio estuvo avanzando 5 y aquí tienen un ejemplo extremo de 10 casi 10 kilómetros por hora Pinalosa ha sido otro ejemplo de comportamiento extremo además de todo esto hay otros factores como inestabilidad atmosférica que entraron en Pinalosa que también debemos de tener en cuenta con todos esos factores vientos que da el combustible podemos y estar viendo el avance de los días anteriores y los tipos de combustibles podemos anticiparnos a los avances de los incendios y trabajar en condiciones de seguridad de manera que no haya ningún compañero que pueda estar ni remotamente cerca del avance potencial del incendio y trabajar en este incendio se aplicaron medios aéreos por el gran avance que se estaba registrando y aplicar los medios aéreos cuando sea proporcional por el contrario hacer manejo del fuego cuando la amenaza no sea grande y cuando esperemos un incendio de muy baja intensidad que no se observe ningún signo de que esté entorchando ni se pronostique por los tipos de combustible y meteorología los próximos días se espere que sea improbable que el incendio sea intenso ahí podemos tomar decisiones de manejo del fuego y decidir hasta dónde lo queremos dejar correr para que nos haga una especie de quema controlada que disminuya el combustible entonces pasaríamos de combatir todos los incendios a escoger cuáles son más intensos más potencialmente dañinos y esos contenerlos muy tempranamente en condiciones de seguridad por supuesto con los medios proporcionales y otros tomar decisiones de manejo del fuego y permitir que hagan su papel natural de limpiar los combustibles voy a terminar agradeciendo el proyecto que ha hecho posible este desarrollo agradecer sobre todo el apoyo de la CONAFOR de la gerencia de la gerencia de manejo del fuego todos los compañeros del CENCIF y de las gerencias estatales regionales toda esa retroalimentación de la CONAFOR nos ha ayudado muchísimo para diseñar este sistema en cada uno de los talleres espero que este no sea una excepción siempre hay comentarios útiles de cómo mejorar el sistema de cómo incluir funciones que lo hagan más útil y entonces agradecer toda esa retroalimentación en el uso diario este sistema tiene más de 100.000 consultas a día de hoy es muy utilizado por la CONAFOR esperemos que cada vez más también más allá de la CONAFOR esperemos que muchos otros agentes de manejo del fuego del país lo puedan utilizar también para tomar decisiones se está transfiriendo por ejemplo agricultura como hemos dicho para quemas prescritas ejidatarios etcétera esperemos que sea una herramienta útil está en el cenapred también en el atlas de riesgo y agradecer al CONACYT que ha hecho posible esto a todo el equipo desde el primer proyecto del 2018 con el compañero abel ricardo que estuvieron detrás samanta y todas las compañeros de CONACYT que están ahora haciendo esto posible a día de hoy en la secretaría técnica administrativa agradecer ese apoyo y agradecer a todos los presentes por la asistencia a los organizadores de este evento al ingeniero Filemón a Ricardo por haber organizado este evento enhorabuena y a todos ustedes esperemos que nos puedan seguir retroalimentando porque les digo que ha sido resultado de todos los comentarios en el uso diario de esta herramienta durante los incendios antes de los incendios y después de los incendios para tomar decisiones de manejo del fuego entonces dudas y comentarios sugerencias esa retroalimentación es lo que está haciendo que esta sea una herramienta útil es un traje a la medida que están diseñando ustedes que son las personas que manejan el fuego en la pregunta cada cuánto se actualizan las capas que he usado para los ejercicios las actualizaciones de los puntos de calor como hemos dicho son dos veces al día cuando tengamos goes esa actualización mejorará mucho con respecto a la información meteorológica tenemos es diaria tenemos un pronóstico diario que aparece en el spiff ya desde la madrugada de viento que nos suministra el sistema meteorológico nacional también a las ocho de la mañana aproximadamente cada día la conavio nos suministra los insumos para el índice de sequedad del combustible que se suele estar calculando desde las ocho a las ocho treinta entonces esas informaciones meteorológicas y todos los índices de peligro que se derivan se actualizan diariamente ¿qué actualización tiene la capa de vegetación? Esa es una pregunta muy buena la capa de vegetación de uso de suelo se ha venido actualizando de la serie cinco a la serie seis y ahora actualizaremos a la serie siete también planeamos actualizar la capa de biomasa que se utiliza ahora que es el 2014 por un mapa de altura de la vegetación que ha sido publicado en el 2019 entonces periódicamente estamos según aparecen todas las actualizaciones de vegetación en el país tanto de tipo de vegetación como de altura y masa estamos actualizando tenemos previstas esas dos pasar a serie siete y altura de la vegetación ¿sí? ¿Qué porcentaje de certeza tiene? Depende de cada uno de los pronósticos ¿sí? Le puedo remitir a cada una de las publicaciones que tenemos donde se estima el error que tiene la incertidumbre que tiene comentarle que ha sido calibrado utilizando técnicas de ajuste percentílico que lo que buscan es el error puede ser sobre todo por estimar peligro de más pero es muy improbable que estimemos peligro de menos es decir se han agarrado los incendios más extremos tanto para predecir el número la superficie o la intensidad se han utilizado 10 años de históricos ¿sí? y tenemos los reportes para cada estado para cada región de la incertidumbre que tiene ¿sí? y el el sistema de peligro está calibrado para el peor escenario ¿sí? y le puedo pasar los detalles técnicos de cada uno de los pronósticos de número superficie intensidad la incertidumbre que tienen ¿sí? pero sobre todo transmitir la idea de que el sistema de peligro la incertidumbre la tiene por encima en el sentido de casi nunca infraestimar nos preguntan ¿por qué un kilómetro de buffer? para tomar esa decisión para definir la interfaz encontramos que los combates de incendios de conafor que han sucedido en áreas mapeadas como agricultura dentro de lo agrícola cerca del 80% la mayoría de los combates de conafor en áreas que se supone que son agrícolas han sucedido el 80% en ese kilómetro el segundo motivo es que los puntos de calor de modis tienen una incertidumbre de un kilómetro entonces si usted ve un punto de calor en un área que supuestamente es agrícola podría tener una incertidumbre de un kilómetro por esos dos motivos se definió la interfaz agrícola como el primer kilómetro de la agricultura en contacto con la zona forestal si no había más preguntas pudiéramos proceder al al cierre para respetar el orden aquí del día de hoy vamos a pasar la palabra al doctor Filamón Manzano no sé si tengas algún comentario doctor Daniel antes de cerrar por mi parte sería todo para tenernos a la agenda decirles que cualquier comentario estamos a la orden en el en el correo y que esperemos que este sea el primero de muchos más eventos que podamos seguir haciendo con ustedes gracias Ricardo este bueno pues ya este muy buenas tardes a todos a nombre de la CONAFOR quiero agradecerle al doctor Daniel José Vega y al maestro en ciencias Carlos Briones de la Universidad Juárez del Estado de Durango por este evento técnico denominado Sistema Nacional de Predicción de Peligro de Incendios Forestales en México creo que quedan muchas dudas muchas preguntas que resolver me quedo yo con la idea de lo que comentó el doctor Daniel de que el tema de severidad o intensidad de los incendios se pudiera abordar en otro evento especial ¿verdad? entonces seguramente vamos más adelante a ver la posibilidad de contar con usted doctor Daniel y por otro lado pues quiero reconocer estas aportaciones de estos investigadores coordinados por el doctor Daniel acerca de esta información básica y avanzada relacionada a la predicción de incendios forestales en México quiero también comentar de la gran capacidad de convocatoria que tuvieron equivalente a más de 100 personas pude ver el registro de 104 participantes en este evento lo que habla pues de la la importancia y el interés de este tema asimismo a la gerencia de manejo del fuego que también está presente aquí con nosotros por ese apoyo y ese gran interés en la difusión del tema y bueno pues me queda por ahí comentarles que desde la CONAFOR estaremos atentos al seguimiento de este sistema nacional de predicción de incendios y comentarles que estamos abiertos a la colaboración en actividades de difusión y divulgación de los resultados y avances que se realicen en torno al tema del sistema nacional de predicción de peligro de incendios nuevamente pues agradezco a todos por la asistencia quiero por ahí comentar pude anotar algunos participantes quizás no a todos a los de la COFOM la COFOM la Comisión Forestal del Estado de Michoacán por ahí personas de protección civil estuvieron conectadas el Centro Nacional de Manejo del Fuego el CIFOR el Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología Forestal que está en Campeche el ITESI de Irapuato Guanajuato la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz creo que se abrevia CEDEMA y bueno las PDFs las promotorías de desarrollo forestal lo que antes eran las gerencias de CONAFOR de diferentes estados Tlaxcala Yucatán Sonora Durango Quintana Roo Veracruz y bueno otros estados más que este pues estuvieron presentes y pues agradecerles por esta por la presencia en este evento nuevamente muchas gracias y bueno no sé si compañeros de la Gerencia de Manejo del Fuego la compañera que participó Tania Salgado Ojeda quiera decir algunas palabras Sí muchas gracias de nuestra parte nada más agradecer a todos por la asistencia y por la toma de esta pequeña capacitación sobre el sistema de predicción de peligro invitamos a todos a utilizarlo y como bien lo dijo el doctor Daniel a enviarnos sus comentarios para poder seguir mejorando el sistema muchísimas gracias pues muchas gracias a todos te dejo la palabra Ricardo para cerrar nuevamente gracias a todos por su asistencia ahí está proyectado el código de registro para que nos ayuden también en contestar ahí unas preguntas y también si sea necesario hay un espacio para el correo electrónico para estarles mandando la información del video y si alguien quiere volverlo a ver pues va a estar disponible próximamente entonces de antemano muchas gracias a todos saludos gracias